Bandita, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Tasqueña. Venimos a grabar por primera vez, después de cuatro o cinco años que han hecho aniversario aquí en la organización La Cuchilla. Si me ves que ando loco por ti, si me ves que mi boca te nombra, si me ves que mi razón se trastorna, si me ves La Elegancia Discotec Maxi Manía Maxi Manía Maxi Manía Bandita, ¿cómo están? Primero, antes que nada, vénganse para acá. Vénganse para acá. Fuerte abrazo, canijos. Hoy estamos aquí en Tasqueña. Venimos a grabar por primera vez, después de cuatro o cinco años que han hecho aniversario aquí en la organización La Cuchilla, invitaron a un youtuber. Bueno, que dice que youtuber, ¿no? Pero ¿a qué le hacemos al pinche cuento? Pobre cosita fea. Pero lo más chingón que la banda se está fijando en nosotros. Y eso está padre. Hoy, por la gracia de Dios, cinco de noviembre, cinco de noviembre, van a celebrar a sus zanjuditas. ¿Por qué después, unos días después? Porque los güeyes no se ponen de acuerdo, se estaban peleando unos a los otros, no tenían dinero, que yo puse más, que yo puse menos. No es cierto, banda. Ellos lo van a celebrar el día de hoy con un gran maestro de la salchita, que es Sensación Barranco. Ya llegamos, pero lo más chistoso de aquí, banda, que veníamos, que veníamos, pero, ¿qué será? Dos minutos de aquí, dos minutos de aquí, veníamos en un lugar como de caché, como un lugar de caché, así de dinero. Y le digo a mi hijo, no manches, ¿a poco aquí estos cabrones van a hacer el baile? ¿Aquí se los van a parar? ¿Aquí se los van a parar? Y la neta, este, ¿saben lo que...? Y llegamos aquí, banda, y aquí ya está el barrio. Haz de cuenta que nada más los, los, los divide, este, la, la avenida. ¿De qué lado está lo? ¿De la lana? Y aquí están, pues, los del barrio, nosotros, eso es lo más chingón, Porque el barrio es el barrio, y eso, nadie no lo va a cambiar, que nunca pierde la humildad, ahí va. Y yo le decía a mi hijo, no manches, carnal, ¿a poco sí van a hacer el baile de estos cabrones aquí? Este, y no, nada más dimos la vuelta y empezó el barrio. Así que, banda, ya llegamos aquí, déjenme presentarles, mi hermanito, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué onda, mi Maxi? ¿Qué onda? Aquí, mira. ¿Aquí andamos? ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Este, Raúl Hernández. Raúl Hernández. Del staff de Sonido Yambao. ¿Y qué andas haciendo aquí con mi... ¿Se hace un barranco? Vivo acá, a un lado, y venimos a ver a unos compañeros aquí de... ¿Ah, has trabajado con ellos o qué? No, vienen... ¿No? Compañeros. Ah, si ven, miren como Maxi Maná de pinche gorrón, güey. Sí, igual. Sí. Sí, no, hermanito. ¿Vas a venir un rato o qué? Sí, con los valedores de sensación. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se pone aquí el barrio, mi hermano? Se pone bueno. Se pone bueno, carnal. Barrio, el barrio, lo que a mí, lo que... Mi hermanito, ¿cómo estamos, carnal? ¿Cómo estamos, carnalito? Vente para acá, mi hermanito. Pues, las personas, uno de los integrantes de la organización Cuchilla, que nos hicieron el favor, y pues, obviamente, antes que nada, mis hermanitos, chingón, güey. Feliz aniversario. ¿Cuatro años? Cuatro años. Ya ahorita nos van a contar a qué sonidos han traído. Es la primera vez que un youtuber va a inaugurar esto de un año más que ustedes celebran, mi hermanito. Exacto, sí, ustedes van a ser los primeros padrinos para grabar este evento que hacemos con mucho esfuerzo y pues, para que la gente se venga a divertir, principalmente. Mi hermanito, ¿cómo te llamas? Pepe. Pepe y... Eduardo. Pepe y Eduardo. Este güey, este pinche lalito, este pinche lalito, cuando acabe el video, le voy a decir así, vamos a terminar el video y tú vas a decir, esto, esto, esto se acabó, amigos. ¿Y saben de quién estoy hablando? A ver, ¿de quién? De Porquí. Nuestro rey. Eso es todo, amigos. Y lo hacen adentro de los condominios. Sí, adentro de la unidad. Mira, adentro de los condominios de la unidad, dale un paneo ahí, van, van. Así hacen. ¿Qué dicen los vecinos, güey? ¿Qué dicen los vecinos? Unos están de acuerdo, unos, mira, como todo, güey. Unos están de acuerdo, unos no, y unos sí, ¿no? Exacto, sí, siempre no falta el vecino que no le gusta el relajo y pues bueno, hay que entrarlo en razón para que nos apoye. Sí, ¿verdad, caradito? ¿Y se cooperan o nada más son ustedes los que hacen todo esto, carnal? Y gracias a Dios, pues toda la gente de la unidad le gusta el ambiente sonidero y pues nos apoya, gracias a Dios, siempre están con nosotros. Decimos que para nosotros desde un peso es importante. Así es, carnalito. Bueno pues, ya me los volví a encontrar estos cabrones, ¿eh? Ya, no te escondas, pinche chaparrito, ya te vi, güey. Hermano, compadre, ¿cómo estamos, carnal? Aquí en Chingalo. Qué chingón, ¿hasta dónde andan estos cabrones? ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó, mi hermanito? ¿Cómo estamos, güey? Aquí en Chingalo, chingándole. Caralito, buenas tardes. Y pues, la maldita. ¿Qué onda, mi hermano? No, me te los volví a encontrar. Otra vez. ¿No? Qué chingón. Hermano, salúdame, caralito. Chingón, gracias. Los dejo trabajar un ratito, maravito, ahorita venimos a echar cotorreo. Pues la plantilla de luz, la plantilla de luz ya está más que lista y preparada. Mi hermanito, ¡ah! ¡Ah! No, ya vale. Ay, ya estoy viejo, güey. ¿Qué? Abuelito, dime tú. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Salud. Eso, ya le están hablando aquí, al que vamos a dejarlo, pues la plantilla ya está acá. Miren, ya están bajando el equipo de audio. Aquí a las 5 de la tarde va a haber también una orquesta. ¡Ah! ¡Papaya! Oye, es como cuando entras así de repente y ves el pinche paraíso. Y ves el pinche paraíso. Dirán nada más, ¡ay, cabrón! Un lugar, lo tenían, lo tenían escondidito aquí todo, güey. Sí, no, aquí tenemos el espacio adecuado para hacer cualquier festividad. ¿Sí? Ya lo vamos a retar, ¿Ve, Pepi? Ya. ¿Ya qué? Ya vamos a hacer los salón de usos múltiples también. ¡No manches, carnal! ¿Cómo ven? No, aquí caben hasta tres audios, güey. Sí. Tres audios. Ahí al rato vamos a dar una sorpresa. El 10 aniversario, sí. Ah, no, 7 años. El otro año vamos a dar una sorpresa, Una sorpresa, el próximo año. ¿Y nos van a volver a invitar? Claro, por supuesto. Así lo, luego van a invitar a otros güeyes. No, 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 bueno, sí. Si me ves, qué deseo tu cuerpo, si me ves, qué deseo tu boca, si me ves. ¿Iba a ver una orquesta al ratito? ¿Una orquesta de salsita o de qué? De salsa, de salsa. ¿De salsa? Ay, cabrón. Hermadito, buenas tardes. ¿Cómo vas a hacer? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya están listos para el ratito? Ya, ya, ardiente orquesta para ti esta tarde. ¿Cómo se llama? Ardiente orquesta. Ardiente orquesta. ¿Por qué ardiente orquesta? Eh, por Fogosos. ¿Ya vio lo que está diciendo? Sí, claro. Qué chico, mi hermanito, pues ahorita grabamos su trabajito, si nos los permiten, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues vamos a pasar de este lado, pues van a vender, este, cositas, lo que yo les decía, van a, en cada, en cada evento, lo chido, que las, los que venden, los que venden, pues, también se tiene que ganar su lanita, se tienen que ganar su lanita. ¿Algo que le quieras decir a los de Sanción Barranco? No, chido, chido, por ello. Si no, te están oyendo, güey. Si no, se va a ir a la verga. Chingón, carnal, chingón. Mi hermano, otra vez, aquí andamos, mi machi. Estamos chingón. Ya, güey. Aquí chingón. Ahora, chameando de este lado, güey. ¿Y el, el bueno, dónde anda, güey? No ha llegado. Ah, está descansando. Hermanito, qué chingón, carnalito. Mi hermanito. Ah, güey, güey. Tú tízale, mi hermanito, no hay pex. Mi hermano. Miguel, ¿cómo estamos? Bien, aquí, chameando. Carnalito, buenas tardes, buenas tardes. Organización La Cuchilla, bienvenido. ¿Tú también eres, Ah, yo pensaba que andabas de staff de San Barranco. Estamos echando la dinamita. Ah, ¿sí? Ah, sí, cierto. Entonces, este güey no es de Sanción Barranco. No, es también de la organización. ¿Sí? Ay, cabrón, una organización, pero, bueno, pues, mis hermanitos, llegamos aquí. ¿Cómo se llama aquí, mi hermano? Ah, Magdalena Culhuacán. Magdalena Culhuacán, que pertenece a Tasqueña y Tapalapa. Es, este, Alcaldía Coyoacán. Son las fronteras de Coyoacán. Bueno. Bueno, pues las carretas ya van a estar, van a estar más, ¿qué van a dar carretas para comer o qué, güey? Sí, sí, va a haber carretas para comer. La orquesta empieza a las, a las cinco empieza la orquesta, y bueno, ¿a qué nos va a terminar todo esto? A ver, este güey, este güey dice, no, váyame. Se cuelga de la cuchilla. No, se cuelga, pero dice, ah, yo soy el de vainillita. Nosotros, banda, nosotros continuamos. Así es que, señor bailador, todo este video, va a estar mañana, arriba en las redes sociales, a través de YouTube. A la más y a la menos, te vamos a invitar, a que te suscribas, y le deis página, y un like, a la página de mi compadre Miguel, búscalo en las redes sociales, como Miguel Maximania. Vamos a iniciar con el primer tema musical de la noche, y queremos que los bandas lo bailen y los gocen, en este gran programa, para empezar a bailar. Una cumbia, señor bailador, ingeniero de iluminación, para mi compadre el barrio y de Curlocá, que nos acompaña. ¡Como mundo bailando papá, mira! ¡Como dice, como dice, como dice! Y bueno banda, Maximania los inculca hacer ejercicio, ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! Donde quiera que voy a grabar banda, nos dan de comer, nos dan de comer, y cual ejercicio, perdíme. ¡Oh! 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 Y yo quiero saber, que pueden ser algunos de ustedes, por eso. Ya siéntese señora, por favor. El amigo, de Sensación Barranco, ya pues, si ustedes se dan cuenta, va al 50%, ya están bajando el audio, la organización, de aquel lado, pues ya este, está preparando las carnitas, porque está haciendo carnitas, para darles a toda la banda, al parecer es una banda, no al parecer, pero lo que yo estoy viendo, es una banda, es una banda, una organización, que la verdad, está muy unida, muy unida en el sentido, de que todos se cooperan, ahorita estoy viendo, que van a arribar una mesa, y una mesa que, pues no dicen, miren, si se dan cuenta, en eso están, o sea, una organización banda, donde, está acoplada, este, como dicen ellos, hay jóvenes, hay este, chavos rucos, y este, que chido, no banda, que chido, que nos hayan hecho el honor, de invitarnos, a esta, a esta pues, cuarto, cuarto aniversario, de la organización, La Cuchilla, así que, hoy, invitaron a la sesión Barranco, han invitado, dos veces a Super Dengue, a su honorámico, hoy tuvieron la oportunidad, de invitar a este gran equipo de audio, que lo conoce, al amigo Betito, y a todo el staff, a todo el staff, banda, que pues ya, este, ahora veo muy pocos, hoy veo muy pocos del staff, pero dicen, que a lo mejor muy poquitos, porque están chiquititos, no, pero, digo, ¿quién es el Jorby? digo, ¿quién es el Jorby? hasta parece que el Jorby viene, este, este, caminando solito, ¿no? el Jorby, parece que el Jorby viene solito, oirá, pero no, si viene, mi hermanito, ¿cuántos años de esta organización? ¿cómo se hizo esta organización? pues, llevamos cinco años, cinco años en esta organización, y pues, todo empezó, pues, con bailes chicos, sonideros de aquí, del barrio, y, y pues, poco a poco fuimos empezando a, a este, a traer, a juntarnos más que nada, más banda, y empezar a traer, este, pues, unos sonidos más, sinceramente, mi hermanito, ¿ha habido algún problemita, en cuestión, de que están desacuerdo, de que, ahora vamos a traer este sonido, no, yo quiero a este, yo quiero a este, ¿cómo es todo? claro, pero, pues, todos llegamos a un acuerdo, y pues, ahora sí que, la mayoría se vota, y, sí, el que gane, se queda, el que gane, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es malo, no es malo, al contrario, al contrario, exactamente, ¿no? Exactamente, una convivencia y obviamente aquí los vecinos, ustedes viven, me imagino que en los condominios, ¿qué piensan ustedes? ¿Usted es la esposa de alguien? Sí, sí, el que nos negaba. Ah, usted es la esposa. Y obviamente, ¿qué piensa usted de lo que se está haciendo hoy? Ah, pues súper padre. ¿Está chido? Sí, sí. Así que al rato, la pachanguita con sesión barranca. Sí, 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 así es. ¿Algo que les quiera decir a la organización? No, pues muchas gracias y que sigan así. ¿No? ¿Y vamos a bailar o no? Sí. A ver, ¿vamos a bailar? ¿No va a bailar? No van a bailar, nos van a bailar. No van a bailar. Nosotros, continuamos. Música ¿Quieres mandar un saludo? A ver, ¿para quién es el saludo, carnal? ¿Por qué te vas, mi hermanito? No, mi hermanito, eres casado, ¿no? Me decís que eres casado, mi hermanito. ¿Quieres mandar un saludo para tu esposa? Sí, para mi esposa, esta Blanca Elizabeth Rodríguez Vázquez. Y mi hija Tabata Melisa López, que son mis motores a seguir adelante. Va que va. Y mi hermana Anita Zaragoza, del lado de Coautepec. ¿Quieres a cotorrear, güey? Sí, aquí es de echar cotorreo y de todo, ¿no? Y de aguantar la vara, mi hermano. Pues sí, porque es como todo, ¿no? Ahora sí que realmente, ¿no? Sí, pues tratamos de hacer un buen equipo, ¿no? Más que nada, porque imagínate, pues casi cada ocho días nos vemos y así. Ni modo de estar como perros y gatos. Está chido, carnal. Entonces lo que se trata es de hacer un buen equipo, estar lo más unidos posible. Porque hay veces que sí nos toca, pues, la presión, ¿no? Esto, carnalito, es como una segunda familia. ¿Estamos de acuerdo, carnal? Pues prácticamente sí, porque, por ejemplo, hace ocho días estuvimos cuatro eventos seguidos. Entonces, imagínate, dormir juntos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y aunque no te creas, luego si hay sacones de onda entre nosotros, ¿no? De que nos mandamos a la fregada, pero al final de cuentas, pues, tenemos que sacar el trabajo y tenemos que hablarnos, ¿no? Se esconden los güeyes, se esconden. Mi hermanito. A ver, ahora sí, carnal, reclámale al pinche mamán que no te sacó en el video, güey. Díceselo en su cara, güey. Es más, güey. Es más, ponte ahí, mamán. Ya sí, déjalo. A ver, güey. Toma, 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 mi hermano. A ver. Dile, güey. Ahí está el mamán ahora. Me voy a entrevistar. ¿Me puedes decir por qué no me grabaste? ¡Ya valió madres! Es que ahorita, es que como íbamos a hacer un video después, dije, ahorita le vamos a hacer una entrevista nada más para él. Maravillosa jugada, sí. Los esperamos entonces en su pobre casa para la entrevista. Mi hermanito, pinche gustazo nuevamente saludarlos, güey. Nuevamente, y obviamente mi hermanito, como siempre, al pendiente de todo, que todo, cuando venga el jefe ya esté todo listo, güey. Sí, si no, imagínate para qué venimos. ¿Qué es el segundo hermanito? El regaño es... No, no, al contrario. Hay que echarle y a lo que venimos, ¿no? Eso. ¿Quieres mandar un saludo, mi hermano? No, así está bien. Buenos saludos a todos los seguidores de Maxi Manía. Bien, pues, maravillosa. Suscríbanse. Sí, va, mi hermanito. Y obviamente, él es el que conduce y el que el director general... Ahorita es el director general. Sí. ¿Estamos de acuerdo, carnal? Sí, ahorita aquí estamos. El director general. ¿Eh? La pinche carrilla. La carrilla, carnal. Sí, ya sabes, hay que aguantar, ¿no? Pero son mis guerreros, ¿no? Es la gente que me responde y va atrás de mí, ¿no? Eso, chinga. No, sí. Qué bueno. Lo que van atrás de mí. Los guerreros y los guerreritos están arriba, ¿no? Los chiquitos, güey. También. 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 Si me ves que ando loco por ti, si me ves que mi boca te nombra, si me ves que mi razón se trastorna, si me ves. Es porque estoy preso de ti, mi amor, esto no por ti me garantiza. Acaba de llegar el Betito. Mi Betito, ¿qué trazas, mi hermano? ¿Qué pasó? Qué milagro, ¿cómo es, van? Aquí andamos, mi hermanito. Qué milagro, ¿qué dicen? Ya hablan, hijo. Pero tampoco te va a saludar. Sí, cómo no, cómo no. ¿Qué trazas, mi Betito? Acaba de llegar, carnal. Sí, vamos llegando. Es que tuvimos una cabina en la tarde en la facultad de ahí en Tepito. Ah, qué chido, mi hermanito. Hoy te tocó acá de este lado, güey. Sí, ahora sí. En esta organización me han invitado a varios sonidos. Hoy te tocó la oportunidad a ti, mi hermano. Ah, hoy le damos gracias a toda la comisión organizadora de aquí de este rumbo de Culhuacán. Que pues hoy nos tocó este año para que nos hayan hecho la invitación. Sí. Y nosotros con muchísimo cariño estamos aquí, pues bueno, para Bernice, a brindar un rato de buena música, de buen sabor y alegría. Qué chido, mi hermanito. ¿Te acuerdas del último video? Sí, cómo no. Me da un pinche gustazo verlo. Bueno, así como les dije a Tamina, a todos, a todos los guerreros. Qué chingón volverlos a ver. Y pues nos saludamos con todo el gusto enorme que de eso se trata, que cuando vayamos nuevamente dos, tres meses que los volvamos a ver, nos reciban con los brazos abiertos aquí en Sensación Barranco. No, pues el gusto es de nosotros, Miguelón. Toda la gente de la Maximanía le mandamos un saludo. Y gracias, esa es tu casa. Gracias a las páginas que, pues bueno, siempre nos están echando la mano. En esta ocasión, la Maximanía, le mandamos un gran abrazo a toda la gente, a tus suscriptores. Sensación Barranco, una vez más, los recibe con los brazos abiertos. Gracias, hermanito. Y bueno, pues te vamos a dejar trabajar porque ya no es un rato más. Cinco minutos nada más. Cinco minutos. Ahí está. Mi Betito acaba de llegar, mi carayito. Aquí, pues él es el que conecta a todo su equipo de audio. El que se hace responsable de que esta empresa se oiga muy, pero muy cabrón. Así que, banda, pues hoy estamos en el quinto aniversario de la organización La Cuchilla. Nosotros continuamos. A ver, la cuenta de tres, esa porra de la organización La Cuchilla, la cuenta de tres, dice una, dos, tres. ¡Chiquitibuna, la limbo, pa! ¡Chiquitibuna, la limbo, pa! ¡A la río! ¡A la mano! ¡A la limbo, pa! ¡Cuchilla! 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 ¡Rá! ¡Rá rá rá! ¡Cuchilla! ¡Stop fucking around and be a man! ¡Rá rá rá! ¡Rá rá rá! Y nadie es el bueno, todos somos una organización Y gracias a todo el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras Se hizo este evento, sí Y año con año hemos superado barreras, propiezos y todo Arriba la cuchilla Y bueno pues, algo que quiera agregarle a toda la patilla de aquí de la organización La Cuchilla No, pues que a disfrutar, ya Habla, habla ¿Usted a qué parte es fundamental en esta organización? No, ninguna, lo mismo que todos Acá está el presidente No, somos todos, somos un equipo y gracias a todos Para que todo saliera muy bien, fue el apoyo de todos ustedes Y el otro año esperemos que sea mejor Terachas a todos, a cada uno de ustedes Y vamos por un año más Buenas noches, somos y caballeros Vamos a dar el inicio de hoy Para todos los espectadores de Miguel Maximaria Aquí con mi canalito, Betito Así que pedimos a toda la banda La versión, la cuchilla Se fue, por favorcito Para la foto Para la foto de Miguel Maximaria en YouTube Por favor Hoy ellos Pues lucharon para obtener un poquito Para, obviamente para que tú les tocaras Para que obviamente la fiesta de ellos Sea con sensación barranco Algo que les quieras decir a todos ellos Pues gracias, más que nada Gracias a toda la gente que se esforzó Durante todo el año Para poder ahorrar Para nada más y nada menos Concretar este evento Me imagino que Predomina entre ellos la amistad Echarle ganas Y la salud primero que nada Y gracias a toda la organización de la cuchilla Que nos hizo el favor Para estarnos invitando este año Pues obviamente Con toda esta organización de la cuchilla Dos mil veintidós Ya estamos en vivo Y en directo ¿Cómo me divierto? Anda mamá Salgo para Estrella de Mar Borjito de Chifre En la moto de Isapana Sí señor Esto, esto, esto se acabó amigos ¿Y saben de quién estoy hablando? A ver, ¿de quién? De Porky Nuestro rey ¿Va? es esta, es esta, eso es todo amigos